Ayer miércoles 16 de septiembre dábamos cuenta de unos enfrentamientos que ocurrieron en el municipio de Mújica, en la cabecera de este municipio Nueva Italia. Se dio a conocer también a través de redes sociales, habitantes subieron videos y subieron fotografías de lo que estaba pasando. Sabemos que hay una persona herida, se habla de, perdón, una persona muerta y se habla de varios heridos. ¿Pero qué pasó? Es por eso que establezco contacto con el alcalde de Mújica, Raimundo Arreola. Gracias, Raimundo, por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Juan José, buenas tardes, gracias o buenos días todavía por atendernos aquí, al pie del cañón, como dicen, decimos acá en Tierra Caliente, precisamente comentarte que lo que estás señalando, efectivamente lo sucedido el día de ayer está siendo atendido ya por el gobierno federal y estatal. El municipio, pues en este caso viene haciendo un actor indirecto, pero cierto que lo ocurrido fue en cuatro caminos y por ende, pues se señala Nueva Italia, pero aquí estamos a la orden. ¿Qué fue lo que pasó, Raimundo? Entendemos que todo lo que se refiere a crimen organizado y el combate del mismo es competencia federal, como bien lo señalas, en coadyuvancia con el gobierno del Estado, pero sin duda alguna que afecta a los habitantes, altera la vida diaria de Nueva Italia, afecta a los ciudadanos. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, tienes tú toda razón. Como autoridad municipal nos debe preocupar la situación de inseguridad y violencia que puede afectar a la región y más a nuestro municipio. La falta de una política gubernamental, gubernamental, en este caso que apoye el esfuerzo ciudadano para vivir en armonía y producir lo necesario para las familias y sus necesidades para nosotros también lo vemos como una gran preocupación. Y en este caso te quiero comentar que el día de ayer, y cómo no estar preocupados por esta incertidumbre, quiero comentarte que por la inseguridad y la violencia que vivimos el día de ayer, varios ciudadanos del municipio luego luego me hablaron y me estuvieron llamando durante la tarde, porque muchos de ellos tienen sus parcelas, sus huertas, tienen sus animales, y les urge atenderlos día a día, y es necesario que estén atentos porque los animales por un lado requieren que sean regresados a sus corrales para efectos de producir leche a otro día, que se les dé agua, etcétera. Entonces tenían que pasar por cuatro caminos para ir a ver sus huertas, y me llamaban que si podían ir, que si podían salir, y bueno, pues me demostraban que tenían pánico, tenían terror, y se había creado inseguridad en la propia ciudadanía por lo que estaba ocurriendo. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos estado muy atentos a lo que la Fiscalía y el Comité de Seguridad de Michoacán arrojen en estos resultados, porque está en manos de ellos, pero te quiero comentar que efectivamente se creó una tarde de mucha zozobra y mucha preocupación entre los ciudadanos, y eso es lo que el día de ayer estuvimos viviendo. Luego de la refriega que ocurrió poco después del mediodía, si no me equivoco al término de la misma, ¿qué fue lo que pasó en la noche? ¿Cómo pasaron la noche y esta mañana de jueves? ¿Cómo van, Raimundo? Mira, la gente, la gente, te digo, de veras, se preocupó bastante. Por un lado, la gente que tenía que ir a ver sus huertas, sus parcelas, pues se inhibió. Algunos, sus propias familias le dijeron, hombre, déjale que le pueda pasar al ganado y cosas de esas. Y por el otro lado, más vale que no salgas por algún problema que pueda haber. Y la gente en la tarde-noche se resguardó, las calles estaban solas, Juan José. Y esto te demuestra que la gente está con preocupación y lo que quieren es que se les brinde la seguridad, que haya la certeza de que puedan transitar de manera, pues, tranquila, armoniosa y disfrutar a sus familias. Y, bueno, estos episodios de violencia que se viven, de verdad, nos afecta a todos. Y por eso, bueno, pedimos a la autoridad que su intervención lo haga, como siempre, de una manera imparcial y que luche por establecer la paz y la coordinación con nosotros los municipios para que podamos vivir en paz y en armonía en nuestra región, porque somos una región muy productiva, Juan José. Sí, así es. Muy productiva. Te quiero comentar que los sistemas de riego que tenemos ahora permiten que el pueblo de Múquica sea uno de los más productivos de la tierra caliente, porque casi todas sus tierras tienen agua de riego para producir frutas que tanto salen al mercado internacional y al nacional y al estatal y aquí en la región también. Entonces, queremos la paz, queremos la tranquilidad y eso es lo que hemos venido siempre, pues, exhortando a la población a que nos conozcamos con respeto, a que nos escuchemos unos con otros y que podamos entre autoridad y comunidad, pues, lograr la armonía que se requiere, porque son regiones que no es fácil a veces el asunto de la seguridad, pero se tiene que insistir en que debe probarse la paz sobre cualquier tipo de interés. Así es. Raimundo Arreola, presidente municipal de Múquica. Aprovecho para preguntarte rápidamente cómo sigue la situación del COVID en tu municipio, que es uno de los más castigados en el estado. Sí, fíjate que también es otro tema, precisamente el día 15 en la noche, en el grito, hicimos un reconocimiento tanto a los héroes patrios, que hay que reconocer que fueron gente de carne y hueso y que se entregó para nos una patria digna para todos los mexicanos. Y por el otro lado hicimos un reconocimiento a los héroes de la salud, que le llamamos nosotros, a las doctoras mexicanas y doctores mexicanos, enfermeras, enfermeros, en fin, a los actores de la salud, a los trabajadores, a todos ellos, nuestro reconocimiento, porque la verdad se cuenta cada historia que han hecho por la gente de Múquica cuando han asistido a hospitales del Seguro, del Issste, del Hospital Regional de Apatzingán, etcétera. Y la gente ve cómo de verdad han atendido a los pacientes y bueno, es gente que se está entregando y dando la vida por la vida y la salud de los propios habitantes de nuestro municipio. Y comentarte que ha bajado la incidencia de casos, pero no se puede bajar la guardia ni en seguridad ni en este tema del COVID. La verdad es que siguen saliendo casos y la gente le estamos pidiendo que no se confíe, que no porque no aparezcan muchos casos, volvamos otra vez a bajar la guardia y descuidemos todas las medidas de seguridad, como es usar el cubrebocas de manera permanente, o como es el caso relativo a la sana distancia, el lavado de manos permanente, no tocarse la cara con las manos. En fin, tantas cosas, Juan José, que hemos estado explicándole a la sociedad. Y aquí queremos que a través tuyo nos vuelvan a escuchar los ciudadanos de Múquica, de que nos pongan atención de verdad. Quieren mucho ya abrir los espacios deportivos, quieren mucho ya hacer juegos, quieren mucho relajarse y bueno, seguimos ahí con tensión un poco porque hemos impedido juegos en estos fines de en este año patrio, en este mes. Y algunos se molestan y yo sé que me echan en cara algunas otras cosas. Dicen, bueno, ¿y por qué no cierras todos los bares? Pues sí se cierran, pero tienen ciertos horarios y la gente quisiera que ni horario estuviera, que todo estuviera cerrado otra vez. Pero bueno, también en el asunto de la economía, mucha gente vive del comercio aquí porque la agricultura es la fuente de ingresos y viven de lo que le venden a todos los campesinos, a todos los productores, a todos los jornaleros agrícolas. No es sencillo, Juan José, pero sí es un asunto fuerte, el asunto del COVID. Yo le pido a todos los municipios que me escuchen que de verdad le sigamos poniendo atención. Tenemos que seguir cuidando a los ciudadanos porque la vida y la salud valen más que cualquier cosa. Sin duda alguna que es así. Gracias Raimundo Arreola, presidente municipal de Mújica de Nueva Italia, por haber platicado con nosotros. Juan José, a tus órdenes. Gracias. Buen día.